Último momento, Singalera, pasión por la noticia. Bueno, exactamente han pasado 33 minutos de las 13 horas, vamos a aguardar a que se envíe la notificación de que estamos nuevamente en vivo, o sea, hemos dado a conocer una noticia que afortunadamente es una falsa noticia, cerramos nuestro programa Singalera en el día de hoy con la confirmación del fallecimiento de un chiquito de un año y medio, afortunadamente es mentira, pero realmente lo que envuelve este caso que nos mantuvo en vivo durante toda la mañana es una historia tremenda, que va a comenzar a contar Rafael con una persona que tenemos en línea. Sí, y estamos en contacto con Eliseo Ferreira, que es el papá del nene, y está, Eliseo, desde ayer hasta hace un ratito nomás, estuvo pensando que su hijo se había muerto. Eliseo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, contanos cómo empezó todo. Primero, hace unos minutos te llamó la mamá del nene para decirte que finalmente era mentira y que tu hijo está vivo. Sí, anoche recibí un mensaje, supuestamente con el número de la tía, que el nene se había caído de una pileta y bueno, lamentablemente se había ahogado. Me puse a averiguar todo, obviamente preocupado, destrozado, y hoy me llamó la madre, antes que yo me levante, tipo once y media, doce y mediodía, me llamó diciendo que era una joda para Dios, para ver si a mi hijo le importaba. Para ver si me importaba a mi hijo, ¿verdad? Eliseo, ustedes están distanciados con la mamá, ¿esta es la primera vez que tiene una conducta de esta naturaleza respecto de la criatura? No, no, ya es la tercera vez. ¿La tercera vez que te dice que...? O sea, me hizo dos veces la misma cosa, pero no tan grave. La hizo con otro, digamos... Con otras mentiras. La mamá me dijo que había tenido un accidente, bueno, yo fui al hospital y no había nadie. Eliseo, respecto, digamos, de esta noticia que tenías, porque tiene, por supuesto, abuelos, tiene otras personas que se han preocupado, ¿algún otro miembro de la familia pasó por lo mismo que vos, que entraste prácticamente en shock, buscando confirmar qué era lo que había pasado con tu bebé? Sí, sí, ya el padre ya tuvo una desgracia, así ya... O sea, que era mentira, digamos. Claro. Y te pregunto, Eliseo, porque toda esta situación movilizó a la justicia, al sistema de salud, a la policía. A vos empezaron a contactarte esta mañana para averiguar qué había pasado, porque no había ningún registro y lo único que se sabía era lo que vos habías contado, lo que habías contado a tus allegados, lo que habías contado a tus compañeros de banda que decidieron suspender el show que tenían previsto hoy. Bueno, ahora entiendo que el show lo van a hacer, pero digo, se había movilizado todo el andamiaje judicial, policial, de salud, y se comunicaron con vos, estuvieron en contacto con vos. Claro, justamente hoy teníamos un show y, bueno, el show con el tema este lo iba a suspender, yo no podía ir. Pero después, bueno, me llamó la madre diciendo que era una joda y, bueno, le pedí que me pase con el nene y, bueno, estuvimos hablando con el nene y, evidentemente, está todo bien. Igualmente, tengo que ir a casa a hablar con la madre, porque ella tiene problemas, viste, con el tema de la droga y eso. Eliseo, ¿cómo es la vida de esa criatura? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre del bebé? Marcos se llama. Marcos. ¿Cómo es la vida de Marcos en esta situación en la que se encuentra que es utilizado como una cuestión, como una excusa para distintas situaciones? O, bueno, en este caso extremo, de dar un hijo por muerto, que realmente creo que es algo que no se le puede ocurrir a nadie. Está, pero ¿qué es lo que se puede hacer por Marcos para que no esté sometido a esta situación? O sea, ¿es una criatura? Sí, justamente hoy estuve hablando con el padre y la madre por teléfono. Lo voy a hacer en persona igual. La van a llevar a ella, la van a llevar con... Van a intentar internarla, decís. Claro, porque ella vive sola y, bueno, con los amigos y eso, se ponen a tomar todo y no quiero que pase algo con la madre. Estamos hablando de una mamá, ¿de qué edad? 29 años. ¿Cuánto? 29. 29 años. ¿Y que tiene otras criaturas aparte de Marcos? No, no. No, esta es la única criatura. Es la única, sí. Bien. ¿Y hay alguien más que quiera protegerlo, digamos, de situaciones como esta que le tocó vivir en el día de hoy? Sí, está la madre, el padre, la tía. O sea, los abuelos, digamos. Sí, sí. Bien. Y, decime una cosa, Marcos, entiendo que tu mamá también entró en shock cuando supo la noticia, ¿no? Sí, mi vieja no sabía nada, va, que yo tenía otro hijo. Bueno, realmente nunca nos ha tocado una situación de esta naturaleza confirmar el fallecimiento de un bebé de un año y medio y a los cinco minutos enterarnos de que se había tratado de una cuestión o de una discusión entre los progenitores de la criatura. No sabemos si el servicio del menor o alguien estará interviniendo en el tema. Claro. Sí, más que un capricho, más que nada. Sí, sí, un capricho, pero donde hay una criatura de por medio, o sea, que tiene que ser preservada. Así que, bueno, ponemos, seguramente el sistema judicial estará en alerta para investigar esta situación, ¿no? Sí. ¿En qué momento vas a tener posibilidades de volver a ver a tu hijo? A la tarde voy a ir a otra casa. ¿Pero esa casa está acá en San Pedro o es en otro lugar? En Vuelta Obligado. Claro, porque ella vive en Vuelta Obligado, sola. ¿No? Claro, sí. Pero, ¿de dónde salió la versión de que el chiquito había muerto en el Gran Buenos Aires? No sé, porque yo averigué, con mis compañeros me pidieron, no, sobre todo, bueno, averiguamos con los sabías, que no había dado de nada. Sí. Y, aparentemente, en Buenos Aires, en Vuelta Obligado, pero, o sea, era de Vuelta Obligado, pero no era ni hijo. Y, finalmente, ¿esa no estaba en el Gran Buenos Aires? ¿Todavía está en Vuelta Obligado? Claro, en Vuelta Obligado fue imposible encontrarla igual, ¿eh? Bueno, sinceramente, lo único que importa en este momento es saber dónde está la criatura, si está en Vuelta Obligado, si está en el Gran Buenos Aires, hay cuidado de quién, y, bueno, y que se haga un seguimiento de esta situación. Te hago una pregunta respecto del momento en que te enterás del fallecimiento de tu hijo. ¿Inmediatamente lo publicaste en las redes sociales? Sí, puse en tu estado de WhatsApp. Lo pusiste en tu estado de WhatsApp. Y, a partir de allí, nadie te avisó que el bebé estaba vivo. No, le mandó, después, al rato, me mandó la sobrina de Nelly, me puso, me había pasado, y ahí fue cuando me hizo la vida. Claro. Bueno, realmente... Sí. Me puse a ver igual, y resulta que al rato, hoy con el Banco, le llamaron toda la miseria, le dijeron que no había rastro de nada, y al rato me llamó la madre, diciéndome que era una juega para Dios más. No, no, verdaderamente increíble, en todos los años que llevamos adelante. La policía, consultada por nosotros por la situación, comenzó a averiguar, fiscalía de lo mismo, en el sistema de salud no había registro, en el centro de salud vuelto obligado tampoco, en el hospital de Gobernador Castro, del que depende tampoco, en los ambulancieros, nadie tenía ninguna novedad sobre el asunto, lo único que había era el relato del padre al que le habían referido que su hijo había muerto. ¿Cuál es la identidad de la mamá? Macarena. ¿Cómo? Macarena. Macarena, ¿qué apellido? Quintana. Quintana. Macarena Quintana. Bueno, si alguien envuelto de obligado conoce a Macarena Quintana, que por favor lleve tranquilidad respecto de cuál es la situación de esa criatura de un año y medio, se llama Marco, que está realmente en medio de una situación muy complicada, en la que se le utiliza para decirle al resto de la familia que la criatura tuvo un accidente, que se murió, y que termina en esta situación que está relatando el padre, algo verdaderamente increíble, imposible que uno tenga que contar. Eliseo, no sé si vos querés agregar algo a este tema, si es que, digamos, esta es una relación que terminó, o cuál es tu vínculo con esa criatura, pero que seguramente necesita algún tipo de protección. Sí, ahora, justamente ahora está con los abuelos. Bueno, me quedo más tranquilo. Claro, está con los padres de la madre. De la madre. Bien. ¿Y vos lo vas a poder ver cuando vayas a vuelta de obligado? Claro, a mí me dijo que no había problema que yo lo vea. Pero está, digamos, vos tenés confirmado que está en vuelta de obligado, no en el Gran Buenos Aires. Sí, sí, me pasó fotos por WhatsApp. Es increíble, realmente. Qué barbón. Increíble. Increíble. No sé si querés preguntarle algo más a Eliseo. Estamos conmocionados nosotros también. Es increíble, es increíble pensar en esto, ¿no? En todas estas horas que vos estuviste con esta situación, de que no sabías, esperando que trajeran el cuerpo de tu vivía para velarlo. Claro. Ah, increíble. Eliseo, gracias por atendernos, y esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y verifiquen cuál es la situación de esta criatura que fue utilizada como prenda de cambio, digamos, no sé de qué, pero, sinceramente, increíble. Bueno, vale, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Eliseo. Eliseo Ferreira se llama, es el bajista de la banda Quemara Mecha, que tenía previsto un show, y nosotros nos enteramos de esta situación porque cancelaban el show. ¿Por qué cancelaban el show? Porque había fallecido una criatura. Había fallecido el hijo de uno de los integrantes, cosa que finalmente era mentira. En vuelta de obligado, nadie sabía nada, y no entendían mucho del asunto, porque, claro, en vuelta de obligado, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe todo, incluso de gente que es recientemente llegada al pueblo, digamos, rápidamente la gente se entera quién es, qué hace, digamos, es un pueblo muy pequeño, ¿no? Incluso la policía estuvo, mientras yo estaba en vuelta de obligado, dando vueltas, buscando a la familia, buscando a la persona, buscando datos, hablando con los vecinos, con el centro de salud, con el delegado, la policía estaba haciendo lo mismo. Incluso nos encontramos en un lugar y nos distribuimos tarea para poder cubrir toda la localidad. Recibimos llamados incluso de los fiscales, de los fiscales, incluso de los que no están en turno, preguntándonos por esta situación, para ver qué era lo que nosotros sabíamos, porque esta muerte no estaba reportada en ningún lugar y de ahí se dedujo que era cierto que había sido en el Gran Buenos Aires, pero realmente, o sea, no nos ha tocado nunca tener que contar y revertir la emisión de una noticia tan, tan, tan terrible como esta y que haya sido una cuestión de pareja. Es tremendo, es impensable que alguien le pueda decir al padre que se murió su hijo y estar 15 horas, 20 horas hasta que le dice no, mira, era una joda para video match. No, no, no. Tremendo, tremendo, tremendo. Bien, queríamos dejar esta aclaración, habíamos cerrado nuestro programa Sin Galera con esta noticia, bueno, de inmediato vamos a publicar, por supuesto, ya está en nuestra página web lo que sucedió, vamos a narrar esta historia en la que esperamos que intervengan quienes están a cargo de los menores para monitorear la situación, para saber que está seguro, que está a resguardo con sus abuelos, en qué condiciones pueden tenerlos sus abuelos e intervenir en un caso en el que una criatura pueda hacer prenda de cambio de una situación sentimental, por llamarle de alguna manera, que muchas veces situaciones como estas que terminan en verdaderas tragedias, porque realmente terminan en verdaderas tragedias, en este caso, bueno, la buena noticia que tenemos para contar es que el chiquito no murió, pero todo lo que pueda pasar por la situación de esa criatura debe ser atendido de manera inmediata por quienes puedan hacer un abordaje correcto de la situación en la que le toca vivir. Sinceramente, no encuentro mucho parangón más que con un caso que tuvimos hace un tiempo de un chiquito abandonado en la provincia de Córdoba, pero... Es un caso para la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes en la medida en que estamos hablando de una situación en la que un padre y una madre no tienen buena relación y uno le miente al otro respecto de una situación tan grave como la muerte, pero además acaba de decir el padre del nene que la madre tiene problemas de adicciones, que vive sola y que es un riesgo entonces para el nene. A ver la intervención que puedan tomar también los abuelos para colaborar en causar la situación si es como dice Eliseo, que tiene la intención de que ella tenga una asistencia profesional para abordar la problemática de adicciones que tiene. Bien. Esto es todo por el momento. 47 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Queda esta grabación y esta noticia como desmentida de una situación que dimos a conocer hoy casi a la 1 de la tarde cuando recién habíamos logrado confirmar esta situación que decían que se había desatado en el Gran Buenos Aires. Gracias, Rafael. Muy bien, Eli. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.